Casi el total de pruebas rápidas adquiridas por el Estado a una empresa china llegaron falladas. La información revelada señala que se importaron 300.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19, de las cuales el 80% no sirvieron. Esto debido a que tenían fallas de sensibilidad que fueron corroboradas tiempo después por un grupo de expertos. Quien adquirió el material defectuoso fue Perú Compras, a la empresa diagnóstica peruana de la industria china Select Biotechnology. Sin embargo, según la investigación, esta empresa asiática no cuenta con la certificación de origen. Por otro lado, la denuncia indica que el Instituto Nacional de Salud era el encargado de verificar la efectividad de las pruebas. Pero todo hace indicar de que esto no ocurrió, ya que 226.000 estaban defectuosas. Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de la OCE, comenta que el contrato firmado el 6 de julio indica que luego de adquirir las pruebas, el personal del INS tenía un periodo para revisar la calidad de los bienes. El Instituto Nacional de Salud tenía 10 días desde la recepción de los bienes para verificar si cumplía o no cumplía con las certificaciones técnicas. No se tiene certeza de cuándo realizó la recepción o de cuándo realizó la revisión de las certificaciones técnicas. Si bien, por medio de un comunicado, el Instituto negó haber pagado por las pruebas falladas, para Yaya esto es poco creíble, ya que luego de la revisión de conformidad, los kits fueron repartidos a nivel nacional. Es bastante extraño porque habrían incumplido con todos los plazos de la conformidad, de la recepción de los bienes, después de los cuales tenían solo 15 días para pagar. Pero más allá de los 10 millones de soles que habrían pagado, el daño mayor sería que las pruebas habrían sido aplicadas a los pacientes, dándoles en la mayoría de casos un resultado de falso negativo. La consecuencia de esta mala adquisición podría haber conllevado la muerte de algunos pacientes, puesto que así se habría retrasado el tratamiento contra el virus. Para Mónica Yaya, esta negligencia hace que los funcionarios del INS incurran en el delito de colusión. Estaban en el delito de colusión los funcionarios del Instituto Nacional de Salud por no utilizar el cumplimiento de las características técnicas a cambio de que, no necesariamente de dinero, pero sí de permanecer en impuestos. Porque si esta... Pero estos habrían actuado por orden del presidente Vizcarra, que junto con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, se habrían reunido con los proveedores. ¿Qué hacían el presidente Vizcarra y la ministra María Antonieta Alba reuniéndose con proveedores antes que ellos logren obtener ese contrato? No vaya a ser que en realidad estaban viendo quién necesitaba vender diagnóstica médica para que el Perú compre eso. Esta sospechosa reunión ha hecho que el Ministerio Público realice esta tarde una inspección en el Ministerio de Economía. Además, que el fiscal Reinaldo Alba notifique a Alba y el presidente Martín Vizcarra para que declaren por las presuntas irregularidades en la adquisición de estas pruebas. Al cierre de esta nota no había respuesta de parte del presidente o la ministra para saber si asistirán a dicha reunión de la fiscalía.